Hoy la lucha empieza, es esta misión. Niñas me mandaron para tal acción, es la chuspa peor que he visto aquí, entenderán lo que es mi autor. Hombres fuertes de acción, será no. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio, en vencer, pensar. Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes de acción, será no. No puedo casi respirar, solo pido despedirme. En deporte siempre fui una decepción. De miedo los va a matar, que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Hombres ser, debemos ser, cual ven los torrentes. Hombres ser, con la fuerza de un gran tipo. Hombres ser, violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo hoy misteriosos la misión. Pronto ya los unos, nos van a atacar. Pero si obedecen, se podrán salvar. Tú no sirves, en la tierra cruela. En paquear, no hay tal virtud. Hombres fuertes de acción, serán hoy. Hombres ser, debemos ser, como los torrentes. Hombres ser, y con la fuerza de un gran tipo. Hombres ser, violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo misteriosos la misión. Número 2 Cabeza. Gracias.